La leyenda del fraile Extenebrics Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas, a todos los canales hermanos, por sus muestras de cariño y por todo el apoyo a este nuevo proyecto. Te recuerdo que al final del video puedes encontrar mi correo electrónico donde espero tus relatos y comentarios. Sin más, comenzamos. Cuenta la leyenda que la historia que se narra sucedió en la Ciudad de México de la Nueva España allá por el año de 1556, cuando un matrimonio de españoles acababa de tener a su primer bebé. La cual, aparte de la inmensa fortuna que le rodeaba, dicen que era tan blanca como la nieve. Los papás de la criatura, como buenos cristianos que eran, la hicieron bautizar por un sacerdote de la familia. Poco a poco, la pequeña creció hasta llegar a la adolescencia. Época en la cual, sus padres perdieron la vida en un terrible y trágico accidente. Como la muchacha quedó huérfana, el sacerdote, que además era su padrino, la acogió bondadosamente como a una hija y le dio todo su amor para que se lograra convertir en una mujer decente y se alejara de la mala vida que, sin duda, le habría esperado de haberla dejado en el abandono. Con el paso del tiempo, la adolescente se convirtió en una hermosa mujer que no pasaba desapercibida en toda la ciudad. Alrededor de ella, siempre tenía muchos caballeros que la pretendían, pero tampoco faltaban los que trataban de aprovecharse de su inocencia. Afortunadamente, el padrino siempre estaba al pendiente de ella y no la dejaba ni un momento sola. Por esas fechas, llegó a la capital mexicana un joven portugués. Venido a menos por las deudas de juego. El muchacho era muy atractivo, pues tenía buena presencia y una adecuada educación. Cualidades que lo hacía, poseedor de una gran personalidad. El joven, aprovechando su condición, comenzó a cortejar a la hermosa chica, quien pronto se entregó, en cuerpo y alma, al amor del joven portugués, creyendo todo lo que le decía. A pesar de tanta dicha y la aparente educación del muchacho, el padrino no estaba muy convencido, por lo que se dio a la tarea de investigar su pasado y sus antecedentes del joven. El clérigo se enteró que en Portugal había dejado esposa e hijos y que mantenía relaciones con algunas jóvenes aristócratas, además de que frecuentaba todas las noches numerosos lugares de dudosa reputación. El padrino no se cayó ante el terrible futuro que le esperaba a la joven, si ésta seguía viendo al portugués. Entonces, el clérigo decidió amenazarlo, amenazándolo con decirle la verdad a su hijada, si éste no se alejaba de una vez y para siempre de ella. Pero el astuto caballero convenció a la chica para emprender una huida hacia Europa. Este le explicó con lujo de detalle cómo llegarían hasta el puerto de Veracruz para de allí embarcarse rumbo a Europa. Entonces, para haber cumplido su plan y no tener impedimento alguno, acordaron encontrarse a medianoche, aprovechando el sueño del padrino. Sin embargo, las cosas no le resultaron a la pareja. El cura tuvo un presentimiento que lo hizo despertar para ir a buscar a la joven. El osado portugués, al verlo, lo enfrentó en una acalorada discusión. Fue entonces que el joven sacó un puñal que clavó en la cabeza del cura. El cual, al momento, cayó a los pies del joven, herido de muerte. Al ver lo que había ocurrido, el muchacho decidió aventar el cuerpo río. Pero cuando se marchaba, recordó que el puñal tenía grabadas sus iniciales. También pensó que al notar la desaparición del fraile, los cortesanos intuirían que su único enemigo era él. Por lo que sabrían quién lo había matado. Más aún, se encontraba en el cuerpo con el puñal clavado, de modo que decidió huir a Perú. La joven esperó asomado durante toda la noche. Entonces, con el corazón roto, se retiró a casa de su padre para recibir consuelo. Pero su desconcierto se acrecentó cuando no lo encontró en su casa. Pronto se supo del crimen y por las calles se rumoraba que la muerte del clérigo había sido provocada por el joven portugués. Ya que alguien los había visto discutir y era muy sospechoso que después del asesinato no hubiera ningún rastro del joven en toda la ciudad. Transcurridos tres años de tan terrible suceso, llegó a oídos del portugués que la joven todavía estaba soltera y no había dejado de pensar en él. La avaricia y el deseo por esa joven tan hermosa y sumamente rica lo motivaron a regresar a la capital de la Nueva España. a su regreso se hospedó en un mesón cercano a la ciudad y esperó a la noche para salir a buscar a su amada para lo cual tenía que atravesar el mismo puente donde dio muerte al fraile. En el momento que iba a cruzarlo una visión fantasmal se atravesó en su camino. Un hombre con aspecto lúgubre maloliente y putrefacto y vestido con harapos que parecían los de un sacerdote se paró frente a él. El joven trató de gritar pero una mano más rápida que su voz lo tomó del cuello y lanzándolo al río lo ahogó en las aguas frías a la mañana siguiente algunas personas que pasaban por ahí vieron el siguiente espectáculo el cadáver del joven y sobre de él y hacia otro el del fraile el espíritu del clérigo había esperado todos estos años el regreso del portugués para cobrar venganza en el puente esperó al joven ya que sabía que tarde o temprano regresaría y mientras el desvergonzado atravesaba el puente lo sorprendió y lo mató como años atrás aquel joven hiciera con él el padrino ahora estaba seguro de que su hijada estaría protegida de las garras del ambicioso joven ya que se decía el clérigo sabía que la muchacha todavía amaba aquel hombre que la había engañado por lo que solo tras su muerte lograría descansar su alma única manera además de que la hermosa joven olvidara al portugués y fuera feliz con aquel que en realidad la amara leyenda de la ciudad de México ¡Gracias!